... Presentamos el título de etapa para este viernes 20 de septiembre de 2024. San Juan compró 42.000 vacunas contra el dengue. Es parte de un plan provincial lanzado este jueves. Las dosis estarán destinadas a las personas que ya tuvieron la enfermedad y fueron registradas en el sistema SISA. También recibirán la inmunización los trabajadores y las trabajadoras de centros de salud públicos y privados, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y protección civil. Focalizamos en nuestro título de etapa en la compra de vacunas porque es una decisión política. Estos son fondos provinciales. Aquí Nación no ha afectado ningún tipo de presupuesto para esto. No es una política que baje de nación. En este caso, cada provincia está actuando de acuerdo a su sano entender y fundamentalmente a sus posibilidades presupuestarias. Esta es una decisión política que ha tomado el gobierno de Orrego en San Juan de afectar recursos públicos para la adquisición de estas 21.000 dosis que en realidad son 42.000. ¿Pero por qué digo 21.000? Porque para cada persona hacen falta dos aplicaciones. Por eso es que se habla de una población inmunizada de 21.000 personas con las 42.000 dosis. Se va a priorizar específicamente a aquellas personas que ya tuvieron un positivo confirmado de dengue porque se sabe que los casos graves suceden cuando hay un contagio por segunda vez. Entonces para cuidar a estas personas, estos sanjuaninos, es que se ha resuelto priorizarlos. ¿Cómo se va a saber? Bueno, hay un registro que es el CISA, Sistema de Salud, que han sido cargados los 2.500 sanjuaninos y sanjuaninas que ya han tenido dengue en alguna ocasión y que han tenido diagnóstico positivo al respecto. Se va a difundir en breve, a partir de octubre, un código QR en distintos centros de salud, en redes sociales, en medios de comunicación, para que aquellas personas que han tenido el positivo confirmado de dengue y han sido registradas como tal, puedan escanear ese código y de ese modo establecer el vínculo y les manden a su teléfono la citación con día, hora y lugar, para aplicarles la primera de las dos dosis. El resto se va a destinar al personal de salud, no solamente de salud pública, sino también de salud privada. No hay contagio de dengue persona a persona y en esto el Ministro Dobladez ayer fue muy enfático. No es ni por asomo el COVID-19, es otra cosa. El dengue no se contagia de persona a persona. Por lo tanto, nadie imagine confinamiento, nadie imagine restricciones de circulación. No se trata de eso. No tiene nada que ver con esto. Lo que sí va a hacer la provincia es apuntar fuertemente a una campaña de concientización, porque más que nunca hará falta descacharrar, evitar los reservorios de agua. Habrá una fuerte interacción con los municipios, pero también con los clubes deportivos a través del Ministerio de Deportes o de la Secretaría de Deportes, concretamente. Y esa será la primera de las cuatro fases de este plan. La primera fase es la fuerte campaña de prevención y de concientización respecto de combatir el mosquito. La segunda fase, la segunda etapa será la inmunización. Reitero, con estas 42.000 dosis, que son dos para cada persona, con un intervalo de tres meses cada aplicación, llegando a una población total de 21.000 personas y priorizando, privilegiando a los sanjuaninos que ya han tenido dengue, que son unos 2.500 aproximadamente. El resto para personal de salud pública y de salud privada y para personal de fuerzas de seguridad, de bomberos y de protección civil. La tercera fase será la de la circulación viral. Por lo tanto, se espera que haya un pico de contagios y ahí también el gobierno pretende salir a actuar con mucha energía y llegar en mejores condiciones con la población más vulnerable vacunada y con una fuerte campaña de combate contra el mosquito, básicamente. Y al mosquito, más que con fumigación, más que con fumigación, se lo combate evitando la reproducción, evitando que prosperen las larvas. Y eso se logra limpiando a diario cacharros de agua de animales, de mascotas, bebederos de todo tipo de animales de corral, depósitos de agua en escuelas, en centros deportivos, en uniones vecinales, todo esto que hemos ido aprendiendo y que por ahí no todo el mundo ha tomado una acabada nota de lo mismo. Y la última fase de las 4 que te dije será la de la evaluación, finalmente, de lo que nos ha dejado este nuevo brote de dengue que se espera, que va a suceder, que será estacional y que San Juan, bueno, de motu propio y con recursos propios, está dándole batalla con esta campaña que fue presentada y que, reitero, es nuestro título de etapa del día.